Argentina avanza. Soberanía energética, más potencia hidroeléctrica. Llegó la primera turbina para la central gobernador Jorge Zepernik en Santa Cruz. Se esperan otras dos turbinas con las que el complejo producirá energía para todo el país. La potencia hidroeléctrica instalada aumentará un 11,4%. Construir ciencia, nuevos laboratorios para Antártida. Se construyeron tres laboratorios para las bases Antárticas San Martín, Orcadas y Esperanza. Se trasladarán y emplazarán en febrero de 2023. Fueron diseñados totalmente en Argentina con materiales nacionales. Argentina avanza. Ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por cuatro meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app de Precios Justos.